La Liga Betley 2022 contará con jugadores de talla internacional que harán parte de grandes clubes de fútbol colombiano. Los equipos de la Liga Betley se siguen reforzando para afrontar los diferentes torneos de la temporada, algunos de ellos con tres competencias oficiales entre Liga, Copa Libertadores o Sudamericana. Atlético Nacional arma su medio campo. El pasado jueves 13 de enero, Giovanni Moreno firmó su contrato con Atlético Nacional hasta diciembre del 2022. Tras pasar los exámenes médicos, el volante podrá disfrutar los terrenos locales y la Copa Libertadores. Según los patrocinadores del equipo Verdo Laga, Moreno jugará con el número 70. John Duque regresa de México. El volante de primera línea John Duque regresa de México tras su paso por Atlético San Luis y hará parte de Atlético Nacional. A pesar de ser ídolo en Millonarios, el bogotano decidió jugar para el equipo Paisa, pues aseguró que escogió estar en el Verdo Laga, porque es una institución grande que siempre busca pelear títulos. Y aunque no tuve acercamientos con el club azul, esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy feliz de estar hoy aquí. Millonarios encontró el guardameta que buscaba, después de tres años de defender el arco de Deportes Tolima y ganar dos títulos. El guardameta Álvaro Montero firmó contrato con Millonarios en noviembre de 2021. Montero se dio a conocer en Sao Caetano, de Brasil, durante las temporadas 2013 y 2014, para luego dar el salto a Argentina, donde jugó para San Lorenzo. En 2017 llegó a Cúcuta Deportivo, donde estuvo un año, y finalmente fichó por Deportes Tolima durante tres temporadas. Montero llega a reforzar el arco de Millonarios, que tras la salida de Wilker Fariñez, no ha logrado encontrar un sustituto que le dé la talla. Junior refuerza su ataque con Borja y Uribe. Junior vuelve a destacarse en el mercado de fichajes y en esta ocasión, demostró su intención de quedarse con los torneos locales y pelear por un cupo en la fase de grupos de la Sudamericana. Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe son las piezas clave que tienen el conjunto tiburón para mejorar su ofensiva y lograr dichos objetivos. Borja llega tras su paso por Palmeiras y aunque tuvo opciones de fichar con Atlético Nacional, el delantero de la Selección Colombia prefirió quedarse en Junior. Por otra parte, Fernando Uribe, goleador y uno de los máximos referentes de Millonarios de la pasada temporada, podría hacer pareja con Borja en la ofensiva del equipo barranquillero. Deportes Tolima se arma para jugar la Libertadores. Tolima logró ganarle el pulso a otros equipos y logró contratar al artillero Michael Rangel, quien estaba con el Mazatlán de México. Al equipo dirigido por Edmán Torres también llegó Alexander Domínguez, arquero de la selección ecuatoriana quien tendrá que remar fuerte porque tiene como competidor a la revelación del arco del fútbol colombiano, William Cuesta. Para el mediocampo se contrató al peruano Raciel García, de buen rendimiento en la selección de su país y que trasladará su experiencia internacional en los Juegos de la Libertadores.